revisemos los estudios del proyecto en este cuadro vamos a realmente a visualizar todos los estudios que demanda un proyecto desde el entorno el mercado el estudio tecnológico el estudio organizativo el estudio legal y el estudio ambiental todo ello tiene como centro como fuerza la estructura financiera la identificación de alternativas y dentro de la evaluación tenemos la evaluación financiera la económica la social y la ambiental cada una de ellas demanda profundización del estudio para que para alcanzar la aprobación la ejecución y la operación o también emprender nuevamente con las recomendaciones dadas por quienes aprueban los proyectos especialmente las entidades financieras que son las que nos van a dar el crédito o si son proyectos públicos que demandan la aprobación de los GAT actualmente nominados gobiernos autónomos descentralizados si son rechazados los proyectos tienen que volver a profundizar y atender los requerimientos o las observaciones o sugerencias por parte de quienes van a financiar el proyecto en relación al entorno tenemos algunos actores que salen de diferentes ámbitos los comerciales las demandas tributarias las aduaneras las demandas técnicas las administrativas las laborales actualmente que hay que tomar muy en cuenta el código laboral las financieras las contractuales y las institucionales remarcamos que ningún proyecto debe efectuarse y si no se ajusta a las leyes decretos reglamentos que regulan su actividad que comprende el estudio legal porque tienen que estar todos estos aspectos bien señalados en el proyecto los títulos de dominio de bienes raíces los gravámenes impuestos y excepciones la legislación ambiental las exigencias y características del embalaje los permisos sanitarios los tratamientos fitosanitarios exigidos los salarios jornadas y la seguridad laboral y la constitución de la empresa o de la compañía en cuanto al análisis de factibilidad de un proyecto miren ustedes tenemos el estudio de mercado y la ingeniería del proyecto la evaluación dentro de la evaluación como lo manifestamos se destaca la financiera la económica y social la ambiental y la de género y también la administración y gerencia del proyecto esto ahora demanda muchísimo cuando se hace un plan de negocio en el estudio de mercado qué es lo que vamos a estudiar o qué es lo que se pretende analizar el mercado de proveedores de materias primas e insumos el mercado de competidores el mercado distribuidor el consumidor el mercado de exportación y el mercado laboral qué pasos debemos seguir para la investigación de mercados la identificación del bien o servicio que pretendemos poner en el mercado determinación de la demanda de la oferta de los precios y de la comercialización en resumen el objetivo del estudio de mercado permite estudiar el comportamiento de la oferta la demanda el precio y la comercialización considerando la existencia de materias primas e insumos para productos elaborados por el proyecto lo que van a estudiar lo que sea garantizamos el objetivo del estudio de negocio y los pretende lo que van a estudiar la farmacía y el mercado el mercado de los precios y el sector de la del mercado de los precios y los precios lo que va a estudiar el fondo es unînificio en el mercado de la oferta de los precios y la reforma